¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás hablando con la bruja Graceville! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquilo, muchacho, pedazo de sardina! ¡Ja, ja, ja! ¡Revenida! ¡Haz despertar a tu perro! ¡Haz tu mascota! ¡Tranquilo, tranquilo, calma! ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¡Wow, excelente nombre! ¿Y? ¿Cómo está tu papi? ¿Tu mami? ¿Tus hermanos? Sí, me llamaron porque dicen que te están portando mal. Sí, te estás portando re mal. Y bueno, si tú te portas mal, Tendré que secuestrar tus mascotas a pedazo de sardina. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tranquilo, muchacho! Está bien, te haré daño. No te quitaré nada. Tu mascota es gran contigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pero prométeme que te portará bien! En casa, en colegio y en todas partes. ¡Pedazo de sardina! Sí, tu papi me pasó tus datos de tu casa. Sí, sé dónde exactamente, dónde vive. Sí, sé el número de casa, calle. ¿Dónde vive? Sí, te sigues portando mal. Tendré que ir. Bueno, me están llamando porque otro pedazo de sardina se está portando mal. Tranquilo, muchachito. Bueno, tienes que portar bien. Y así ya no vuelvo, no regreso a robar tus mascotas. ¿Está bien? Bueno, te portarás bien. Eso me gusta mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, hasta la próxima, amiguito. Te portas bien. Bye, bye.